Muy buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos, les recuerdo, dedicando nuestro programa en este domingo de febrero a la vejez. Y Antonio García Trevijano nos proponía una aproximación que tuve que interrumpir para hacer una pequeña pausa, pero nuevamente le devuelvo la palabra. Sí, que considero que desde el punto de vista mío, la vejez puede ser estudiada, descrita incluso para los demás, del mismo modo que Descartes, René, el gran filósofo, al tratar de las pasiones, decía al comenzar que de todas las materias de las que un filósofo puede razonar y explicar, la mejor era la de las pasiones, porque no necesita acudir a elementos externos, basta con pensar en sí mismo y puede hablar de las pasiones. Creo que es equivocado porque es posible que todo el ser humano contenga en potencia la posibilidad de los instintos, todos, pero no las pasiones, no todo el mundo tiene las mismas. Entonces, si consideras que tú, analizándote a ti mismo, puedes llegar a comprender todas las pasiones humanas, creo que es un error. Puedes imaginarlas, pero no sentirlas. Y eso es el conocimiento de una pasión por la imaginación, no es conocimiento de la pasión. En ese sentido, creo que examinarte a ti mismo es un camino muy fecundo para conocer lo que es la vejez, de lo que no es vejez, sino edad mayor. Empieza un fenómeno, yo creo que la vejez empieza mucho antes de lo que la mayoría de los pensadores creen. La vejez, hablo del cerebro, porque la vejez del cuerpo físico, eso, como acabas tú antes de decir, hay tal número de accidentes ahora, de automóviles y de ferrocarriles, tantísimos jóvenes condenados a parálisis, a estar incapacitados físicamente, y que su cerebro está intacto, y sin embargo viven como viejos. Por eso he comprendido muy bien tu intervención. Bueno, pues, analizando lo que les veo, creo que el primer síntoma de verdad de la vejez es cuando una persona, un intelectual, hablo de los intelectuales, es verdad que los jubilados de las profesiones corrientes, pues tienen un sentido de la vejez más bien de descanso. Pero para un profesional liberal, para un médico, un abogado, un pensador, un filósofo, alguien que en la vida crea que tiene que tener una función más que la de desarrollar una profesión, jubilarse y morir, pues la vejez empieza cuando deja de interesar el pensamiento ajeno. Cuando una persona no quiere más libros, le aburre, a ver, sean los filósofos que sean, cuando cree que eso ya no le va a enseñar nada, ahí empieza la vejez. Porque es el primer síntoma de la falta de curiosidad. Porque aunque creas que no conocen, ni por la fama, ni por lo que han leído, a grandes pensadores modernos, quiero decir, que no pueden añadir nada a una formación sólida en el pensamiento clásico, pues creo que al menos está rechazando la curiosidad. Y la curiosidad es un síntoma de la juventud. Primer punto. Segundo punto se dice con muchísima frecuencia, y tú mismo has empleado la palabra, del drama de la vejez. Yo creo que el drama de la vejez no es perder la juventud, sino conservarla. Eso es lo terrible. Es posible, porque si el envejecimiento de las células, las neuronas, fuera igual, al mismo ritmo que el envejecimiento del cuerpo, todo sería equilibrado. Pero no hay equilibrio, porque la juventud del cerebro es superior a la juventud del cuerpo. Y lo que un anciano o un hombre viejo, para la sociedad, se puede considerar, no es la edad. Para la sociedad puede ser la edad, no es la edad. Porque la juventud del cerebro, la rapidez en la imaginación, en la intuición, la facilidad de asimilación de lo nuevo, aunque haya rechazado los libros de estudios, es tan fantástico la flexibilidad y plasticidad del cerebro. Es tan formidable que a los 80 años sigues aprendiendo, a los 85 sigues aprendiendo, a los 90 sigues asimilando, y eso es maravilloso. No hay nadie comparable a una persona dedicada al pensamiento, ninguna persona puede competir con él en cuanto se trate de situar o analizar una situación compleja. Si hay una situación simple, sí, los jóvenes pueden estar preparados, pero si la situación es compleja, como sucede, por ejemplo, con la política, da vergüenza de esos jóvenes que no tienen ni idea de lo que es la política y hablan como si supieran de ello algo, no saben nada. Y cualquier agricultor viejo que antes de la revolución industrial acomodaba su vida a los ritmos de la naturaleza, sabe más por el sentido común y por la conservación de los valores que ha adquirido, sabe más que cualquiera de estos niñatos de la tecnocracia, que es mentira. La tecnocracia no existe, eso no es verdad. Jamás se gobierna con tecnocracia. La tecnocracia no es la fuerza de la técnica, ni el gobierno de la técnica. Es el uso de la técnica por otra cosa, que será la que gobierna. Y para distinguir quién es tecnócrata, quién no, quién no, quién cree que es tecnócrata, no os invito más que a los espectadores a que oigáis la frase tan repetida por todos los ministros, sobre todo por De Guindos, diciendo, como no podía ser de otra manera, pero ¿cómo? Siempre puede ser de otra manera. Como no puede ser de otra manera, claro, si cojo una piedra y la tiro hacia arriba, como no puede ser de otra manera, cae si no pongo un obstáculo para acá. Como no puede ser de otra manera, en opciones morales y políticas, eso es el colmo de la desfachatez, de la ignorancia y del cinismo. Esas personas son ignorantes de la vida y son los que nos rigen. Por eso mi intervención es una llamada a los viejos de edad sociológica que tienen la cabeza y la mente como este nonagenario, que acaba de darnos una lección de frescura mental, de método, de rigor. Ese hombre viejo, ese hombre más joven que todos los gobiernos que hay, que conozco después de Franco. Sin embargo, a los viejos, Antonio, la realidad es que efectivamente, no solo en la política, sino en otros ámbitos de gran importancia para la prosperidad y el crecimiento intelectual de las naciones, los viejos son relegados. Hay un interés en regalar a los viejos. Y es debido a lo siguiente, la civilización agrícola, el amo, el dueño, el señor, es Cicerón, Senectuti. Quien tiene la voz cantante es el viejo, lo he dicho antes, porque su inteligencia y su experiencia se acomodan al ritmo de las estaciones de la naturaleza y es el guía y la salvaguarda de esa civilización agrícola. Durante la civilización industrial, y ese es el error, pasan a ocupar el poder personas mayores de edad que han triunfado en la sociedad civil, es decir, en la vida civil. Y triunfando en la sociedad civil han acreditado unos conocimientos que no tienen los demás y esos conocimientos se refieren a la adaptación de los inventos y de las invenciones, de las físicas, que el padre Carrera no hablará, si pudiera y yo le invitaría que no lo hiciera. Los avances tan grandes de la física, de pasar de la física mecánica de Newton, que era la que movía el mundo como la agricultura, por el sol, las velas, el viento, fuerzas naturales, pasar de eso a una etapa industrial donde la energía proviene de la energía almacenada bajo la tierra en forma de carbón. Y luego ya, no digamos, la tercera etapa, la actual, donde la energía es producida directamente por el hombre como en el sol, todavía no se ha llegado a la explotación de la fusión atómica, pero sí de la fisión. La función de la mayor edad, no quiero confusiones de viejos ni ancianos, la función de la mayor edad, que no es tercera edad, ni hay primera, ni segunda, ni tercera, eso es un convencionalismo para nada, para entontecer a la gente. La tercera edad, no, la edad es un continuum, y en ese continuum la primera tiene que ser protegida, porque es la infancia, en la segunda tiene que ser la trabajadora, y la tercera es la que tiene que poner la inteligencia. Una sociedad no puede estar regida más que con inteligencia, y esa inteligencia está a lo que se llama, solamente puede estar a partir de la tercera edad. ¿Qué ha sucedido? Que a la agricultura y a la fuerza de la energía física, ahora en esta época, ninguna otra energía ha sucedido, porque la energía atómica está bien para utilizarla en sectores parciales, pero no ha sustituido la función que tuvieron en otros tiempos, ni la energía solar con la agricultura, ni con la energía del carbón. Este tiempo aún no ha encontrado la presidencia, la dirección de la inteligencia. Por eso no es España solo. España, después de Franco, ha encontrado un abismo moral, no porque Franco fuera la solución moral. No estoy de acuerdo con él, porque ha dicho que desde Franco está todo, y digo, yo pienso muchas cosas como él, y era antifranquista. Pero en ningún momento don Alberto haya dicho que él fuera franquista. Perdón, ¿qué me atribuye? No, no, no. Él te ha dicho que desde la muerte de Franco, que todo ha sido un desastre moral. No, yo no he dicho eso. ¿He entendido eso? No, no, no. Dios mío, yo no he dicho eso. Ah, perdona, perdona, perdón. No, no, perdón, repesco. Lo que he dicho yo es que coincidiendo en el tiempo, coincidiendo en el tiempo, cuando Franco muere, coincide con que en la denominación de las cajas de ahorro se empieza a desprender la palabra ahorro, pero no entro ni salgo en el asunto. No, no, pero quiero quedar muy... Me gustaría que quedara muy claro que yo no he hecho ninguna manifestación de adhesión. Perdón, perdón, es que ya que han venido las cosas rodadas, tengo que defenderme. Yo no quiero que quede claro que yo haya hecho ninguna adhesión a Franco porque no la he hecho. No, no, no. Te pido perdón. No, pero, Antonio, termina con lo que estabas diciendo sobre la vejez. Sí, la conclusión es que el examen de uno mismo... Digo, el primer síntoma, no interesarte el pensamiento ajeno. Segundo síntoma, que empieza es con una relantización, un retardo de la memoria en los nombres propios, en los nombres propios generalmente extranjeros, pero no porque se te olvide, sino porque el nombre propio, debe ser la explicación médica, la estoy esperando, en las neuronas, sirve como de la sinapsia, el nombre te da la... Y con la vejez al contrario, la sinapsia se produce en la idea, en el resurgimiento lógico, y el nombre queda olvidado atrás, a diferencia de lo que pasaba en la juventud, que era el nombre el que te daba la idea. Y aquí es la idea la que te da el nombre. Lo cual, sin darnos cuenta nosotros, ni quererlo, a mí por lo menos me sucede, eso no es impúdico decirlo, me sucede que, como yo no llevo nunca ninguna conferencia, nada preparado, siempre improviso, pues, si no me viene en una décima de segundo el nombre que quiero, sin darme yo cuenta, a largo, con una pequeña perifra, así las palabras, y me viene solo, sin pensarlo. Ese es el segundo síntoma, que yo creo, que puede pasarle a otros también. Yo le preguntaré luego, a mi amigo, José Palacio, a ver qué piensa él. Y la tercera luego, es el cansancio. Ese a mí no me afecta, todavía. Yo creo que... ¿Te refieres a cansancio intelectual, o a cansancio... Mental, 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 mental. No, físico no, de eso no hablo. Sí, has dicho que el cuerpo, que efectivamente, que eso es indudable, que hay un menoscabo del vigor. Y el drama es que no va acompañado del mismo menoscabo en el cerebro, porque entonces tiene unos apetitos, unos instintos, que en el cerebro, que el cuerpo no está preparado. Yo me gustaría correr, saltar, y otras cosas, que en mi cerebro están presentes, y en mi cuerpo no. Y quiero decir que lo último, que es este acceso del cerebro, a situación... Bueno, otra cosa. Por ejemplo, yo creo que es falso, no hablo por mí, la tradición literaria, que une también el exceso de avaricia, en los viejos. Eso lo encontramos en toda la gran literatura, que no solo en la Chesprits, sino en Molière, en la literatura francesa y en la rusa, que parece mentira, que el viejo, la persona que se acerca a la muerte, se vuelve más avaricioso. Eso está en contradicción, no en contradicción, en apoyo, lo que tú has dicho antes, de que ahora, el viejo rico, tiene más posibilidad de ser atendido, que el viejo pobre. Pero contra eso también hay una gran virtud, de los padres, de los cariñosos con su hijo, que ya cada vez más frecuente, al menos yo lo creo, que ceden, vienen a los hijos en vida, no esperan morir. Entonces, claro, el hijo que hay ingrato, que lo abandona a su padre, pues es un problema gravísimo. Pero también es un síntoma muy bueno de la vejez, el desprendimiento, cosa que choca, contra todo lo que se ha escrito sobre la vejez. Yo, sin embargo, uno, el viejo, o la persona de gran edad, que tiene hijos mayores o nietos, yo no le veo en ese hombre, que sea la avaricia lo que le caracteriza. A no ser, que tenga un afán coleccionista, y se vuelve ya en una manía. El mismo que colecciona sellos, puede conocer otra manía. Otra manía. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo para el que tenga dinero, y si no tiene dinero, que acude a la fotografía, la manía de las colecciones de arte, que tenga arte. Doctor Palacios, ¿qué podríamos decir de la vejez, desde un punto de vista médico? Realmente es muy complejo, puesto que hemos estado desde hace un buen rato, hablando de cosas que van añadiendo conceptos y trocitos, a la idea general del viejo. Hay una tesis doctoral mexicana, de hace aproximadamente un par de años, que es una maravilla, es un estudio del viejo total. Y empieza diciendo, cuidado, los viejos somos muy nuevos. La esperanza de vida ha dado lugar a que los viejos que estamos ahora somos realmente excepcionales. Somos muy pocos los que en este momento estamos, puesto que todos los demás se han quedado en el camino. Hay que tener en cuenta que hace, me parece que era 100 años, una cosa así, la esperanza de vida en España era de 32 años. Y estaba en 40, así ya. 32 años, menos de 40. Y entonces, ellos dividen el estudio en el viejo y el viejismo. Y hablan del viejismo como aquello que es patológico en el viejo de verdad. Y entonces, ahí puede haber muchas, muchas, ¿qué diría yo? Matices. El viejo biológicamente, el viejo psicológicamente, el viejo como grupo y el viejo como ser aislado. Entonces, desde el punto de vista biológico, no os voy a contar nada. Yo recuerdo perfectamente a mi consuegro, que yo le tenía mucho cariño, que murió hace poco, y cuando hablabas con él, dice, ¿qué tal estás? Y dice, contestaba yo, por lo demás bien. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tenemos algo, no cabe la menor duda. Y un viejo sistemáticamente. Y ese algo, normalmente, no tiene suficiente importancia como para apartarte del grupo. Es que te duele la cabeza, que no puedes andar, que tienes osteoporosis, que tienes diabetes, una serie de cosas que en este instante están muy estudiadas por otro camino que hablará dentro de un momento. Camino que, por otra parte, es de un gran futuro, que es el problema de los telómeros, que después os hablaré un momentito. Pero, estos viejos, todos nosotros, que no tenemos nada, gracias a Dios, que nos lleve a la tumba por ahora, sí tiene mucha patología. No os voy a preguntar a cada uno, pero porque me contaréis lo que os pasa. Y esa patología, normalmente, es lo que se llaman en castellano viejo, alifaces. Alifaces. Achaques. Achaques, sí. No son achaques. No, no, alifaces, sí. El achaque es malo. El aliface es el pequeño achaque natural de un viejo. Natural de la edad. Que es lo que nos pasa habitualmente. Alifaces. Entonces, no quiero hablaros de todo ello porque me pasaría toda la tarde. La actitud del viejo psicológicamente se divide, según estos señores, en dos grandes focos. Uno, que se llama el adaptativo, es el viejo que pretende seguir igual. y que, como es lógico, no lo logra. Lo logra solamente en algunas cosas. Pero, sin embargo, sí lo logra cuando cambia. Todos sabemos que hay un momento en la vida que hay cosas que no puedes hacer. ¿Y qué puedes? Inhibirte y fastidiarte o reaccionar y cambiar que es lo que normalmente hace el viejo. Vamos, yo personalmente, como todos sabéis, era cirujano y hasta hace cuatro años yo operaba y lo pasaba bárbaro. Pero, sin embargo, por mis alifaces no puedo operar. ¿Y qué hago? ¿Me quedo sentado en casa? No, cambio. Y entonces, he cambiado modestamente y tú lo sabes porque me has prolongado alguno y escribo mal, fatal, como quieras, pero, sin embargo, tengo algo por qué luchar. Puesto que no puede ser, por otra parte, exageradamente complejo ya que, por mis condiciones, como viejo, no puedo. Otra cosa es el hacer algo que sea continuista pero no de la misma manera. que normalmente lleva fundamentalmente al fracaso. Ahora bien, no es una situación cómoda, pero nosotros estamos viviendo un tiempo que nos ha dado la civilización y la cultura que tenemos. Los que estamos aquí y hubiésemos vivido hace doscientos años, probablemente no estaríamos. O sea, somos producto de la subcultura de la biología en el viejo. Y en este momento, y estoy resumiendo como es lógico, existen técnicas que nos permiten conocer con exactitud matemática qué tiempo vamos a vivir cada uno. Con exactitud matemática, he dicho y repito, hasta hace poco tiempo se conocía que en las cromosomas había en su extremo unas puntitas, esas puntitas se llaman los telómeros. Sabían que existían, pero sin embargo no para qué servían. Hace tres años, tres investigadores del Karolinska son premiados con el premio Nobel porque cuentan cuál es la función y aparte de eso la anatomía de los telómeros. Estos telómeros, su longitud es exactamente la misma y proporcional a la vida que le queda a la persona. Estos telómeros se hacen a través de una sustancia que se llama la telomerasa. No os voy a contar ahora eso, es precioso, pero sin embargo aburrido para que nos oigan. Pues con eso ahora mismo yo puedo, pueden deciros si vais a la firma por 500 euros cuánto tiempo te queda para bebido. Exactamente. Y eso va a cambiar. Todo el mundo lo querrá hacer. Todo el mundo lo querrá saber. Hay lugares en donde ya están haciéndolo obligatorio. Pero fíjate en la cantidad de problemas morales. La compañía de seguros. ¿Compañía de seguros? Oiga usted, se lo hace a su padre. Si usted va a vivir esto yo no quiero asegurarle. O sea, realmente todo está avanzando tanto y está mezclándose tanto. La ley con la biología, la biología con la psicología y no digamos nada cuando el viejo tiene por otra parte una anatomía y una función que es normal pero un poco mayor. Y entonces nacen nuevas especialidades nuestras. Yo recuerdo hace unos años en nuestros congresos una ponencia que era gerontotraumatología. Y es que la hay porque los huesos de Mani son completamente distintos a los huesos de tu niña. Completamente distintos. Y exige tratamientos quirúrgicos diferentes. O sea, que el viejo va separándose en todo. Y conforme vayamos creciendo en años que iremos creciendo en años con certeza cada vez más. si se rompe la cadera tu carcavita no pasa nada se le pone un tornillito pero si te rompe la cadera yo me tienen que poner una brótesis ¿por qué? Porque está osteoporótica porque no puede sujetarse. O sea, hay muchas diferencias anatómicas y funcionales. ¿que real? Pero coincides con lo que decía Antonio que intelectualmente en la vejez uno puede desarrollar una vida incluso más plena que en otras épocas que en la juventud o en la madurez. Sí y no. En el estudio que como es lógico no he hecho yo demuestra que normalmente cuando una persona tiene una vejez que te diga yo normal la cantidad de potencia intelectual que pierde es mínima. Puedes ir igual puedes hacer lo mismo. Yo creo que es mayor. Incluso mayor es posible. Quizás porque está mejor adiestrada claro. Exacto. Tienes la educación de hacerlo de poderlo hacer la sistemática tu vida que la has dedicado a eso y la has dividido de una forma adecuada. O sea que realmente claro esta reunión que tenemos para hablar de la vejez la vejez es tan gigantesco que aquí estamos dejando una serie de pinceladas todos pero nada más. pero no hemos hecho nada sistemático ahora mismo por ejemplo una especialidad que tienen que está saliendo mucho porque hay más viejos es la gerontopsiquiatría porque tienen miles de cosas que tienen que conocerse y no digamos nada de la gerontología incluso cátedras o sea es distinto somos distintos de los viejos Padre Carrilla le quería preguntar al Padre Carrilla sobre este tema usted con el paso de los años ha notado merma de sus capacidades de estudio o de intelectuales en definitiva respecto a las de la juventud y la madurez probablemente diré que no que no lo he notado yo no sé si lo han notado los que estaban a mi alrededor pero a mi me sigue gustando el tratar un tema de una manera concisa lógica en un ensayo no he tenido nunca la tentación de ponerme a escribir un libro gordo pero me gusta el escoger un tema conciso y muy concreto y desarrollarlo en un ensayo tal vez como mucho de 10 de 15 páginas y esto lo sigo haciendo todos los días prácticamente de modo que no me aburro nunca y gracias a Dios por ahora las cosas que voy escribiendo parece que se consideran suficientemente interesantes que me las pide la gente y en ese sentido pues no noto que haya yo perdido esas facultades en realidad era una pregunta retórica padre carrera porque aquí bien sabemos que no que no ha sufrido ningún menoscavo en sus facultades intelectuales en apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes no nos abandonen por favor que no ¡Gracias!